El Farand y aquí estamos conectados, un nuevo entrevistado aunque ya varias veces lo hemos tenido por acá. Mota, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más. Gracias, gracias, súper contento de estar el día de hoy aquí contigo, Pau, compartiendo y por supuesto hablando un poquito sobre lo que me gusta hacer que es mi música y todos estos proyectos hermosos que vienen por ahí. Así es, Mota, durante todo el año has demostrado pues lo enamorado que estás de la música, todo lo que estás haciendo con tu trabajo se ve reflejado en el éxito de cada una de las canciones que lanzas y para cerrar el 2020 hiciste un nuevo lanzamiento, un lanzamiento con una colaboración bastante cool y quisiera que me cuentes un poco. Bueno, sí, para el inicio del 2020, del diciembre del 2020, lanzamos una canción en colaboración con Nacho la criatura, se titula Si me lo pides, esta canción pertenece al último álbum que lanzó Nacho, también es una canción muy tropical, muy divertida, también cuenta con un videoclip creado y dirigido por Will Romero y por todo el equipo de Magic Films y si no lo han visto corren al canal de Nacho, va a verla porque está buenísimo. Leo, digamos que para muchos debe ser un sueño trabajar con Nacho, sin duda alguna él es un artista de bastante renombre en nuestro país y afuera también. ¿Cómo te sentiste tú trabajando con él? Además que estamos viviendo, digamos, una situación fuera de lo común y ahorita todo es como más limitado. Bueno, como tú lo mencionas, es difícil por todo lo que está sucediendo con la pandemia, ¿no? Hay muchas limitaciones, pero cuando uno hace las cosas del corazón, yo creo que todo se alinea para que las cosas sucedan. Trabajar con Nacho, como tú lo mencionas, es una persona súper reconocida tanto aquí en Venezuela como a nivel internacional y creo que lo más difícil para mí no es solamente la presión que todo su equipo o él ponga sobre mí, sino la que yo mismo coloco. Porque yo me doy cuenta de que estoy trabajando con una persona con un nivel totalmente profesional, con un nivel más avanzado, que tiene años trabajando en la música y entonces yo creo que uno como artista se coloca las metas a cumplir o el estándar que uno tiene que cumplir para poder estar al nivel de ese tipo de artistas con tan poco tiempo ejerciendo en la parte de la carrera profesional en la música. ¿Y qué tal ha sido la receptividad? Grandiosa, grandiosa. De verdad que a la gente, a los venezolanos, todos que han visto el tema, el video y también a nivel internacional, he visto muchos saludos desde hasta Tailandia apoyando el tema. Sé que a la gente le está gustando muchísimo. Es que es un tema muy tropical, muy pegajoso, muy divertido y creo que dimos al clavo también con mi estilo musical, porque si te pones a evaluar mis otros temas que fueron la casita y sin ver la hora, son un tema muy, son temas muy playeros, muy tropicales y creo que dimos en el clavo con esta colaboración. Leo, ¿qué más se viene? Quizás, pues yo me imagino que para este 2020 ya cierras con eso o no sé si tienes pensado otro lanzamiento, pero para el 2021, ¿cómo van esos preparativos? Bueno, aún no hemos cerrado el 2020. Para terminar el 2020 se viene otro tema, que este, llevamos tiempo haciendo la producción, la filmación del videoclip, tenemos un año trabajando en esta canción, tiene la composición de Nacho y tiene la producción de un artista internacional que es Mafio. También tiene una sorpresa en el videoclip con un actor especial que ustedes ya lo conocen, sale este 18 de diciembre y para el 2021 venimos con más contenido con respecto a Si Me Lo Pides, se vienen muchas sorpresas con ese tema y por supuesto se viene mucha más música con compositores nacionales, sé que les va a encantar lo que viene para el 2021. Mota, ya te iba a decir Leo, pero bueno, hay que recordar que te diste a conocer como Leo Mota y ahora simplemente quieres ser llamado como Mota, pero qué éxito, a mí me encanta pues que todo vaya avanzando, que todo vaya creciendo. Una vez más, gracias por conectarte con nosotros, por revelar todos esos detalles, esperemos que para el 2021 y para cerrar este 2020 siga sacando música, muy buena música que nos invite a nosotros a bailar, a tener esas ganas de ir a pachanear y bueno, feliz navidad, feliz año nuevo y espero que el próximo encuentro sea en persona. Claro, claro, próximamente estaremos compartiendo todos estos logros que se han venido dando durante esta situación con la pandemia, pero sé que pronto vamos a estar todos juntos celebrando. Súper contento por todo el apoyo que tenía de los medios de comunicación, tanto aquí en Venezuela como fuera del país. Súper contento con toda la gente del medio artístico y por supuesto contento con ustedes por regalarme esta ventana para poder seguir exponiendo lo que me gusta hacer, que es la música y todos estos proyectos hermosos. Bueno Mota, será hasta una próxima oportunidad, que estés bien. ¡Gracias! ¡Gracias!